Bueno, como todos los años estamos realizando la limpieza del centro histórico luego de la noche vieja y recibiendo al año nuevo. Esta actividad se lleva a cabo alrededor de las 6 de la mañana hasta tipo 1 o 2 de la tarde. En ella se están recogiendo alrededor de 400 toneladas de desechos sólidos que son prácticamente de la venta y de las celebraciones que se dan en el centro histórico todos los años, así como el día 24 y 25 de diciembre. Esta vez estamos interviniendo 440 cuadras que comprende el centro histórico desde la 25 avenida hasta la avenida Independencia, así como de la Juan Pablo hacia el Boulevard Venezuela. En esta vez estamos interviniendo con aproximadamente 250 a 300 personas con 40 equipos de compactación, más 10 de volteo. Estamos también utilizando minicargadores, estamos utilizando dampers para poder recoger puntos que son de difícil acceso. También estamos utilizando ahorita pipas o cisternas de agua para poder proceder después de la limpieza de las calles, la limpieza de las plazas cívicas. Eso queda porque este día primero pues tenemos una gran afluencia de personas que vienen aquí a las plazas cívicas a disfrutar de las luces ya en la noche y también durante la tarde con sus familias. Estamos utilizando, como les dije, alrededor de 250 personas y ellas están cumpliendo todas las medidas del protocolo de bioseguridad. Estamos poniendo hincapié en eso para poder evitar nosotros en este momento un posible rebrote aquí en la capital. Aprovecho para felicitar a la Dirección de Desechos Sólidos y a todo su equipo el trabajo que están haciendo en este momento para que la capital quede nuevamente limpia, el centro histórico en sí y poder seguir gozando de esta maravilla que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!